¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo un vídeo ¿Qué vídeo compañeros? Vais a flipar. ¿Recordáis el Pokémon Leyendas Televi que hablamos hace tiempo que sacamos unos cuantos vídeos? Pues bien, ha habido un chico que ha dicho, hermanos yo voy a hacer ese juego voy a hacer que ese juego sea realidad. Y chicos Pokémon Johto Adventures nuevo juego de Pokémon que saldrá en algún momento y que vamos a ver ahora mismo. Vamos a darle caña. Pues aquí tenéis el canal de YouTube de este chico se llama Millennium Loops y tiene ya 30.500 suscriptores. Todo el mundo a suscribirse ahora mismo a ver si hacemos que crezca aún más. Lo tenéis en la descripción ¿de acuerdo? Como veis tiene tres vídeos dedicados a este proyecto al Johto Adventures, pero este chico no es famoso por esto. Tiene 30.000 suscriptores por otra razón. Y esa razón es que este chico fue el que hizo un vídeo brutal de un mundo abierto en Sinnoh. Os lo voy a enseñar primero y luego vamos con el Johto Adventures. ¡Ahí estamos! Chicos, este es el vídeo más bonito que he visto en mi vida de Pokémon hecho por fans. O sea, es una absoluta locura. Mirad, este sí que lo vi porque salió hace mucho tiempo, se hizo muy viral y mirad que preciosidad que maravilla de Sinnoh en 3D. Esto no es un juego, ¿vale? Esto es un concepto que hizo hace mucho tiempo y se hizo muy viral por esto. De hecho este vídeo tiene casi un millón de visitas, ¿vale? Mirad, mirad esto chicos. Montando en un Loose Ride. ¿Qué me estás contando? En un Gyarados. Buceando en un Gyarados. Nada, la sacada es espectacular. Ahí la Pokeball en mitad del mar haciendo treparrocas con un Riferior. Por favor, Staraptor. Nah, nah, nah. La sacada de Tula de este chico con este vídeo fue épico fantástica, la verdad. O sea, fue una locura. Y bueno, el vídeo es que es que, bueno, es que tiene más. O sea, es que estáis viendo, dura 4 minutos, ¿eh? Hay escenas preciosas. Hay incluso features de estas de editar las Pokebas. Lo voy a pasar un poquito porque esto es un poco innecesario. Puedes decorar a tu Pokémon. Esto es... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y lo que molaría es que esto fuera real que en vez de haber hecho Diamante Brillante y Perla Reluciente nos hubieran dado esto. Yo habría llorado de felicidad, chavales. Por desgracia, esto es todo hecho... ¿Cómo decirlo? Hecho por un fan y hecho animado, pero no es un juego. No se puede jugar como tal. Molaría muchísimo que se pudiera jugar. Esto, por supuesto, es la Liga Pokémon. Y aquí tenéis un combate espectacular contra el alto mando tipo fuego con su Infernape. Y en este caso es como Maya con su Empoleon, que en teoría debería ganar fácil. Bueno, cuidado, eh. El agua, el fuego, el lucha, el acero. Cuidado, eh. Garra Metal. Muy bien, Maya. Así vamos mal, eh. Puño, trueno. Cuidado. Rayo, hielo. Maya, los ataques, la tabla de tipos no la tiene muy bien pillada, la verdad. Mirad esto. Buah. 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 Pelos de punta, hermanos. ¡Madre! Mega Infernape. ¡Qué guapo! Y qué edición, eh, de vídeo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No nos quedaremos atrás. Empoleon, Mega Evolución. ¡Ya! ¡Qué videazo, compañeros! ¡Qué videazo! Además queda algo de Giratina, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Shymin y Giratina. Hay algo aquí. De esto no me acuerdo muy bien, eh. Pero recuerdo que había algo más. Imaginaos si esto pudiera ser un juego, chicos. Con el Yoto vamos a flipar, porque sí que va a ser un juego, por lo visto. Y eso sí que es... ¡Oh! ¡Oh! ¡El mundo Distorsión! ¡No me acordaba! Mira, con su Empoleon, Lucario, Esfera Ural, o Onda Vital, según lo veas. ¡Buah! Pokémon Adventure Sino. ¡Qué locura! Game Concept. This is not a game. Podéis ver, esto no es un juego de Millennium Loops. Este chico se hizo muy famoso por este vídeo y vamos ahora a ver qué nos trae en Yoto Adventures. ¡Uh! Ok, empezamos el Yoto Adventures. Por supuesto, el logo es una maravilla y, por cierto, el logo esconde un secreto que ya os contaré al final del vídeo también. Vais a ver, es increíble. Nada, lo que se ve es espectacular, ¿vale? O sea, esto, comparado ya con Leyendas Arceus, da vergüenza ajena. Este juego es como que se basa en Leyendas Arceus bastante, ¿vale? Es un poco la misma idea, pero con los personajes de Yoto. Bebe de la idea de Leyendas Celebi que dijimos al principio del vídeo, ¿vale? Que, por supuesto, si no lo habéis visto tenéis los vídeos, ¿vale? Eso es una absoluta locura también de proyecto. Id a verlo, hermanos. Id a verlo. Es bonito, pero no sé por qué, no sé si apreciáis que el vídeo no está como en una calidad muy buena, ¿no? Parece un pelín borroso, no sé si lo apreciáis vosotros, pero a mí sí me lo parece, aunque es precioso, ¿eh? Lo que se ve, lo poco que se ve aquí este día es muy bonito. La música muy zen, muy tranquilota, no como el otro. El otro era pura acción y este es disfrutar. Esto es disfrutar. Ok, este es el test 2, segundo vídeo y, uh, aquí tenemos ya la torre quemada o la torre arcoiris, no sé cuál es de las dos, se llamaban así, ¿no? Creo que sí. Vemos ahí a, lo que podría ser, Koga, no sé, Koga no, ¿cómo se llama el de aquí? No me acuerdo. ¡Ah! Madre mía, faileando. ¡Oh, mama! Estas todas de Lugia, esta es la torre quemada, entonces, ¿no? Porque la que se quemó era la de Lugia y la de Ho era la otra, no me acuerdo, estoy un poco perdido en la historia de Yoto, perdonadme, hermanos. Mirad las partículas y efectos en cámara, ¿no? De las luces. El juego se nota que tiene mucho detalle que le falta todavía, ¿no? Pero, es ya solo esto, hermanos, ya solo lo bonito que es. Por cierto, es un juego que va a ser para... Uy, qué bonito, chavales. ¡Dios! Y es que tengo ganas hasta de llorar, tío. ¿Cómo se puede hacer algo tan bonito, tío? ¿Cómo se puede hacer algo tan bonito? Y una sola persona, ojo, que eso es lo más increíble. Este juego sería para PC, ¿vale? Para que os sepáis, esto sería usado en PC, de hecho, tiene unas bajaditas de FPS porque no está del todo optimizado y, oh, esta es la torre arcoiris con... Qué bonitas estatuas, chicos. Se nota que es un artista porque está todo hecho con muy buen gusto. ¡Ojo los Pokémon! ¡Nadando! ¡Dios! ¡Qué locura! Y se ven las dos torres, qué locura, qué locura. Se nota que está basado en... en el Leyenda Scali porque se ve que es en el pasado, la torre todavía no se ha quemado y están las dos torres, eh... pues, en pie, ¿no? Vamos a ver el último vídeo. Ok, este es el más cortito y dice que es el último antes del gran vídeo. A ver qué nos enseña, la verdad es que está guapísimo. Como veis, le ha metido una animación al personaje así como de estar quieto, ¿no? Mirando al entorno y tal. ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Un combate Pokémon ahí con... ¡Oh, qué bonito! Con Skarmor y Gasly, los Heracross... ¡Buah! ¡Buah! El bosque este rojo es una locura. Muchos personajes ya, muchos Pokémon por el mundo. ¡Ojo! ¡Ojo! El globo. Siempre con las torres de fondo que es lo más emblemático de Ioto, por supuesto. Y ya estaría. Vídeo cortito, eh. Vídeo cortito para terminar y lo que dice en este vídeo, en la descripción, es que va a ser el último antes del gran vídeo y que lo que va a hacer es destruir esta región, este juego que ha montado. Por eso se llama el vídeo Goodbye Crutique, que es el nombre que él le ha apodado al mapa y lo va a rehacer, creo que en Unreal Engine 5 o a lo mejor también en el 4, pero más optimizado para que no tenga tantas bajadas de FPS, ¿vale? Vamos a ver unos tweets que ha puesto este chico. Ok, pues aquí tenéis su Twitter, compañeros. Todo el mundo a seguirle, le tenéis el enlace en la descripción y también me podéis seguir a mí, que el enlace está en todos los vídeos. Y bueno, ha subido un preguntas y respuestas. La gente le ha dicho que si esto es un juego y dice, no, es un modelo controlable en 3D, en un mapa que ha creado en Unreal Engine 4, pero nada más. No puedes interactuar con Pokémon, no puedes interactuar con personas, ni con nada. Solamente pasearte por el mundo. Lo cual, pues, obviamente, baja un poco el hype de lo que podría ser esto, ¿no? Podemos jugarlo. Una vez termine el mapa, pues, vas a ser capaz de pasearlo y descubrir más, pero no está en mi control. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy grande y a lo mejor pues no es capaz de terminarlo, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que lo termine, pero bueno, pues, ahí está, el chico está en ello. ¿Es jugable? Lo es para mí. Claro, no te fastidia porque tienes el mapa y todo y puedes pasearte por ahí, que listo. Pero hermanos, ojo a esto porque si bajamos en el hilo nos encontramos lo siguiente, le han preguntado que si creara un juego en el futuro y dice, no puedo predecir el futuro, pero ese es mi plan. ¡OJO! Ojo porque este chico es artista 3D, por eso el juego es tan bonito, pero no es programador. Compañeros, yo sí soy programador. Dejad un like, un pedazo de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana si queréis que me ofrezca a este chico para ayudarle y complementar su conocimiento para poder sacar un juego de verdad con esta calidad. Reventad ese botón y me ofrezco, si él quiere, por supuesto, que le ayude, eso está en su mano, claro, pero sería espectacular. Compañeros, todo el mundo a reventar ese botón para que yo lo vea y a dejarme comentarios para esto, ¿vale? Que lo quiero ver. Quiero ver vuestro apoyo porque si no, me rajo, que es mucho curro, es mucho, mucho curro. Y por supuesto, si saliera algo sería gratis, ¿vale? El chico ha dicho que sería absolutamente gratis, todo por y para la comunidad, claro que sí. Bueno, vamos ahora con el easter egg del logo. Si os fijáis, hay unos, un own aquí que forman unas letras y os preguntaréis, ¿qué letras, qué hace esto aquí hermanos? ¿Qué está diciendo? Pues compañeros, si juntamos o reordenamos las letras, tenemos la palabra Millenium, que es el nombre de este chico. Tenemos la M, la I, la L dos veces, la N, la E y la U. Por supuesto, la M se repite, ¿no? Un crack, la verdad. Ese easter egg me ha parecido 10 de 10. Y luego os traigo unas imágenes con lo que sería el posible HUD si fuera un juego de verdad. Es decir, tendrías aquí una pantallita con el mapa. Es que esto no se ha visto en los vídeos. El horario del día, si es atardecer, si es amanecer, si es pleno día, acceso a las Pokeballs, a guardar partida, entiendo que es esto, o las misiones, no lo sé, la bici y la bolsa en general. Y luego el combate este tiene una pinta brutal con las torres de fondo, madre mía compañeros, es que esto es increíble, es que la calidad es increíble. Luego el gimnasio que se ve, claro, es el gimnasio, claro, el gimnasio de fantasma, por eso el Ghastly, brutal. Y luego aquí hay otra imagen en el mismo sitio donde se ve la posible misión que está haciendo, de unir unos fragmentos de escala, no sé a qué se refiere, pero me gusta muchísimo la calidad de este chico. Por cierto, lo estáis viendo un poquito desplazado y eso no me gusta, pero ahora lo estáis viendo perfecto, madre mía, pido perdón. La he liado hermanos, la he liado. Y hasta aquí el vídeo compañeros, ya sabéis, dejad un super like de compito, en apretar ese botón a muerte y dejadme un comentario si queréis que me ofrezca cómo ayuda a este chico para terminar un juego de esta calidad que sería una locura. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos, espero que os haya molado y chao, chao.